Es un hito para nosotros habitual de todos los años y lo que intentamos hacer es invitar a personas referentes en los temas que a la facultad les interesan y creemos también que la formación de los estudiantes, que es nuestra principal misión, es fundamental. Y creíamos que, y creo que no nos equivocamos, que Harold Maynickon representa hoy día muchos valores que los estudiantes deben conocer y que en el fondo hoy día en la sociedad están bastante disminuidos o de algunos carentes y esa fue nuestra intención. En realidad siempre plantear temáticas relevantes, especialmente para los estudiantes, en este hito dentro de la semana aniversaria. Es súper reconfortante venir, poder compartir, estar con los jóvenes, ver la atención que ponían, la verdad un tremendo gusto y una buena oportunidad de difundir un mensaje en el que yo creo, digamos, que es el mensaje que como entre todos podemos ser capaces de contribuir a construir una comunidad mejor. Así que feliz de la invitación, agradecido a la Universidad del Bio Bio y a la Facultad de Ciencias Expresariales que me hayan traído aquí a Chillán y muy contento por la respuesta que hubo de los jóvenes sobre todo, porque uno entiende que si no les gusta se paran y se van y la verdad que se quedaron durante toda la charla. El tema es el liderazgo, el tema es el trabajo en equipo, la formación de personas y sobre todo los valores y creemos que hoy día ese es el punto, es decir, en la administración, en la gestión, en las empresas, en las organizaciones donde nuestros estudiantes van a trabajar, fundamentalmente es eso. La parte técnica es fundamental, pero es fundamental también las competencias genéricas. Y esto dentro del modelo educativo, en el marco del modelo educativo que la universidad ha estado desarrollando, que es el modelo de la universidad, esto es fundamental. Creemos que estos temas son lo relevante al final del día en lo que tienen que hacer las personas, en lo que tiene que hacer una formación como la Universidad del Bio Bio y lo que representa la universidad. Yo creo que hay mensajes que cualquiera los puede entregar si es que en la vida ha tenido ese tipo de comportamientos. Yo no es mayor problema que vengan o que estén interesados hoy día en el tema de la economía, porque todo lo que se explica aquí va directamente relacionado con lo que mañana les va a tocar hacer. Evidentemente con conocimientos técnicos como son todo el tema de la economía, pero en el tema del manejo de las emociones, el manejo social, son netamente temas de liderazgo, en donde siempre es bueno que ellos reciban experiencias de otros, porque con seguridad algo les va a servir de todo lo que se les dijo. ¡Gracias!